Ya lo sabes, eh, con mis hermanos en el yate naufragando, 2016, naufragando el ron que trae el CER, eh, ya lo sabes, tu genio, aquí va, yo. Sus ojos son dos soles en un domingo sin lunes, ah, me huelo su perfume, bebo un sorbo de mi copa, cara pervertido, por abajo sus piernas suben directas al vestido, zasquean los bolsillos, me estoy gastando todo el money, tiro de billete, elegancia como George Clooney, Nari Darian Brody, sonrisa de cómic, borracho envío mensajes lamentables por el móvil, este rap no lo aguantan los cascos de Sony, el papi de Rome corre como a Vox Boni, Vuela si tienes que hacerlo, salta del segundo piso, no te salvará si te caza la poli, están en su salsa, la jarra rebalsa, sus caretas falsas, son de comebolsas, entre nosotros sobresalta la confianza en vosotros, la honestidad brilla por su ausencia, manteniendo el tipo como los malos hábitos, no hay antídoto que calme a este lunático, odio la teoría, un máquina en lo práctico, sois la polla a todos chicos, soy algo sarcástico, léxico mágico, pureza auténtica, es palabrería, aquí nos follamos su métrica, su estética es patética, como lucir las vásticas, dejo atrás como Ronaldinho con la elástica. Intento reconducir mi vida, pero vuelvo a estrellarme en la misma recta, vivo por cojones, actitud suicida, no se alivia que esta condena no se perpetua, yo bebo, ni bebida ni multa no pago, vivo del extra invierto el salario, la poli de Madrid sabe hasta cuantas pajas me hago, que Lucas solo soy un cabrón más en el barrio, zorra de juzgado, salta lentitud, que coño está drogando tanto a mi muñeco de vudú, delirio malo ya salió la luz, no es un cielo que colgamos al YouTube, por colgar serás tú. Baby Boom es un fenómeno en el rap, el rap era un fenómeno social, ahora es mierda, puedo ser tu Atleti empujando hasta el final, o puedo ser tu Betty si estás ahí, aunque pierda. Más días quedan, qué ganas de vivirlo, drogas pa' evadirnos, yo tiendo a pensar más, tiendo a pensar más, un imá pa' el conflicto, Madrid tan bonito y tú echándole fotos al primar. Eso si es delita y no es robar pa' emborracharse, cumbre la pirámide de las necesidades, ya saben, esto es puro, no manches, agáchate y suelta la men cuando acaben. ¡Dios! 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 Gracias por ver el video.